¿Nos ubicamos en Monte Carlo? Bueno, primero de abril. Ya lo habíamos anunciado en varias oportunidades que al finalizar marzo todos los estudiantes de nuestra localidad deberían tener realizada su gestión para poder acceder al beneficio del boleto estudiantil gratuito o en su defecto tendrían que pagar el costo del boleto único. Hoy por la mañana estuvimos en la sede de la empresa de transporte urbano de pasajeros. Vamos a compartir las imágenes porque los concesionarios nos estuvieron informando que han recibido la visita de más de 2.000 estudiantes que completaron efectivamente el trámite y fueron a retirar sus boletos. Restan alrededor de 300 todavía para que sean entregados estos boletos de los estudiantes que efectivamente completaron todos los trámites. La noticia importante es para aquellos estudiantes que no hicieron el trámite vía web para acceder al beneficio. En un principio la dirección de transporte de la provincia de Misiones en forma conjunta con el gobierno provincial resolvieron que aquel estudiante que no completó su formulario, que no hizo las gestiones, debía pagar el valor del boleto único. En este caso a nivel local sería de 7 pesos. Pero finalmente resolvieron que paguen 2 pesos en caso de que no estén registrados dentro del sistema. Por lo tanto, si vos sos estudiante, no completaste los formularios, no accediste al beneficio, vas a tener que pagar 2 pesos. No es una cifra muy importante en relación al costo del boleto único, pero de todas formas desde la empresa insistieron a que los estudiantes aprovechen esta posibilidad y se acojan a esta nueva ley que les permite viajar absolutamente gratis porque si sacamos la cuenta, viajamos de lunes a viernes dos o más veces, este número de 2 pesos suma a fines de mes. Así que a tener en cuenta esto, si bien el boleto va a ser mucho menor en cuanto al boleto único, 2 pesos es lo que tendrán que pagar, insistimos, tienen que completar los trámites porque el sistema funciona. Por otra parte, novedades importantes. A partir de la próxima semana ya nos indicaron que van a estar llegando las tarjetas para que en el futuro los estudiantes tengan su propia tarjeta, similar a la SUV, con un sistema distinto. Con esa tarjeta lo único que van a tener que hacer es acercarla a la máquina que en estos momentos ya está funcionando en las unidades de transporte urbano de pasajeros. Nada más que ahora el alumno tiene que presentar el boleto impreso y el chofer le emite un comprobante que ha presentado efectivamente su pasaje. Bueno, en el futuro va a funcionar la tarjeta electrónica, por lo tanto va a desaparecer el boleto impreso. El estudiante va a pasar únicamente su tarjeta al costado de la máquina y esta le va a expender un comprobante de que ha viajado. ¿Qué hace esta máquina? Bueno, toda la información va a una base de datos que maneja la Dirección de Transporte de la Provincia de Misiones en forma paralela con la empresa local. Ambos tienen acceso a este sistema y manejan la información. Por lo tanto, se simplifica mucho la tarea administrativa porque paralelamente la Dirección de Transporte, quien tiene que hacer el desembolso por la cantidad de estudiantes que han viajado, que tienen que pagar a la empresa local, ya manejan efectivamente ese número y también hay un control por parte de la empresa local. Esto se va a hacer en el futuro. El martes estarían llegando las tarjetas y estiman desde la concesionaria que demoraría entre unos 20 a 30 días la puesta en funcionamiento hasta que todos los estudiantes puedan retirar y tener su tarjeta porque deberán ir hasta la sede de la empresa de transporte urbano y sacarse la fotografía, imprimir la tarjeta. Finalmente tendrán que abonar un costo mínimo para poder tener su tarjeta. Una sola vez se paga y de esta manera se pondría en funcionamiento el sistema electrónico que más adelante también va a alcanzar a todos los ciudadanos de Monte Carlo que hagan uso del transporte urbano de pasajeros.